¡Suscríbete al canal! La figura y el descendido ¡Upale! No No, es muy difícil En cualquier deporte, en cualquier liga del mundo Eso es bien difícil Bien difícil Ahorita me estaba acordando de Obama Cada vez que venía el Final Four Y armaba todo su esquema de quienes llegaban Yo no sé cuántos le pegó, creo que ninguno Sí, nunca le pega Es muy difícil realmente Nadie le ha pegado ninguno Ninguna vez a todo el... Mira, son torneos en los que pasan tantas cosas Lesionados Diferentes situaciones Es muy difícil Pero tengo que decir que Tengo que decir que veo Veo Olimpia, Motagua Y veo Maratón allí peleando No títulos Los veo entre los cuatro Ahora Mi duda con Real España Y quiero aclararlo Porque es un muy buen equipo Es lo que le ha estado pasando en los torneos recientes Que picha Se levanta mucho humo Pero al final No ha tenido una base No termina Ni un proceso No termina nada Porque se van ocho Entran ocho Entonces eso lo hace bien complicado Para Real España En el caso de Motagua Mantiene buena parte de su base Y regresan jugadores que conocen bien la base El caso de Olimpia Incorporó a dos extranjeros Pero ya sabemos que Olimpia tiene una base muy consolidada Y cuando vuelvan los seleccionados Va a ser un equipo competitivo Y Maratón Mantiene también mucho de su base Incorporando Reforzándose el ataque Entonces Por eso mi duda con Real España ¿Quién será el equipo sorpresa? De la liga Porque hemos tenido ya Tuvimos en su momento Al Tren Sociedad Sí Luego tuvimos a Honduras del Progreso Yo creo que es Uticalpa Se va a consolidar Sí Yo creo que se consolidó Buen plantel Portigliati Buen portero Se reforzó bien Ya se probó en una final La asimiló bien La ganó Tiene el apoyo de su público Tiene su estadio Creo que Lo tiene todo Para convertirse en eso Perfecto Bueno En Espresso Americano Uno puede hablar de lo que quiera Nos encanta venir aquí a platicar A tomarnos un café En este caso Yo estoy con mi granita de mango Mauricio está con su té verde al lado Está haciendo un calor increíble Aquí en Tabucigalpa Y tenemos también nuestra agua pureza El próximo martes O la próxima semana Perdón Vamos a tener Un nuevo café con No se lo vayan a perder Porque va a estar muy interesante Es un tema de moda No sé si usted ha jugado Pokémon Go No No jugué Pero mi hijo sí Nos apareció el otro día Estábamos en un lugar Y ya apareció sentado en la mesa Le cuento que Como que sin nada Espresso Americano está lleno de Pokémon Sí Y el próximo La próxima semana Vamos a tener un café Con un experto Un maestro Pokémon Que nos va a contar Cómo puede captar Mejor de Pokémon Los invitamos a que vayan a los estadios Que vayan a apreciar la Liga Nacional Que ya comienza Muchas gracias Mauricio Gracias a ustedes Un gusto Y los esperamos En Espresso Americano Y los esperamos en Espresso Americano Y los esperamos en Espresso Americano Gracias.